Bueno, realmente Dende de su creación siempre está convencido de que Paraguay para el desarrollo requiere llegar a los mercados internacionales y regionales. El Asia es una oportunidad enorme para los commodities y Brasil es la oportunidad para la parte industrial. Y en ese contexto hicimos contacto con, tuvimos la suerte de poder contactar con el embajador Rubén Barbosa, que él es presidente del Consejo Superior de Comercio Exterior de la FIESP. La Federación de Industria del Estado de San Paulo, la mayor asociación empresarial del mundo, nuclea 125.000 industrias en San Paulo. Y bueno, gracias a esa relación con el embajador Barbosa, hemos iniciado una serie de actividades que comenzó con esta actividad que fue el seminario sobre Paraguay en la FIESP, que tuvo un enorme impacto en la prensa, sobre todo brasilera, a tal punto que fue editorial de algunos diarios como el Estado de San Paulo, y que está ayudando mucho a promover la imagen de Paraguay, diríamos, como un destino de inversiones brasileras, buscando mejorar la competitividad. Bueno, ya lo han publicitado luego de la visita, pero estamos hablando de sectores como textiles hasta procesamiento de alimentos. Hay muchos sectores muy interesados. ¿Con inversiones bajo qué régimen, ministro? Y va desde Ley 60-90, o Régimen General de Inversiones, hasta Maquila. ¿En dónde hay mayor interés por parte de las empresas brasileñas en invertir en Paraguay? Bueno, hay una diferencia muy grande del costo de producción acá y en Brasil. Muchas empresas brasileñas tienen un problema de competitividad para seguir produciendo y exportando desde Brasil. Entonces, en primer momento, las industrias de transformación, como decimos, son industrias que hacen la transformación de materias primas en otros productos. Estas, porque están más afectadas por el costo impositivo, costo de energía, costo de la mano de obra, están empezando a mirar hacia Paraguay. Hoy estamos discutiendo con dos empresas brasileñas que vinieron para conversar, para ver si encuentran parceros o cómo hacen para transferir para Paraguay sus intereses. Entonces, estamos en esto, con Dende, tuvimos hoy con el ministro también para presentar una de las empresas. Entonces, estamos trabajando para abrir posibilidades de cooperación entre empresas brasileñas y Paraguay. ¿Alimentos, fundamentalmente? Hasta ahora no, son industrias de transformación en textil, en petroquímico, pero hasta ahora no alimentos. A partir del lunes tenemos toda una semana en Japón, de lunes a viernes. Ahora vamos a entrevistarnos con varias empresas, desde Ruro Autopartes, hasta empresas procesadoras de alimentos o compradora de materia prima. Ahora, básicamente, vamos a presentar el país, pero vamos a ir a promocionar también el clima de negocio que tenemos, que es favorable, y las oportunidades que tienen de inversiones y de hacer negocio en nuestro país. En este sentido, la Embajada de Paraguay puso una agenda muy estenuante, pero yo creo, de todas maneras, muy atractiva, puesto que vamos a entrevistarnos. Primero, vamos a hacer una presentación general del país, ante un auditorio de casi 100 empresarios, y luego vamos a tener rondas o mesas de trabajo separadas por cada sector. Encabezando la delegación se va el vicepresidente Afara, ya como vicepresidente electo. Vamos un poco a promocionar, y como les digo, a tratar de traer esas industrias. Como ustedes saben, una gran autopartes ya confirmó que es Yasaki, ellos en septiembre estarían estableciéndose en nuestro país, y hay otras en la mira para venir a establecerse en nuestro país.